en fin de que ustedes también puedan entonces acceder a esta sesión como ya les comentaba ella con ya les decía natalia la idea es ya les va ella les va a compartir lo que es el tema de la lista de reproducción de youtube para que pues tengan ese acceso listo que ahí ya ahorita digamos pues así a la mano la tengo pero ya ya posteriormente ya se les va a pasar entonces ya en este momento cuando nosotros vemos pues lo que es el tema de las viñetas pues empieza a organizarse de esta manera ahora en ocasiones nosotros por ejemplo vamos a necesitar que se organice de manera digamos a nivel de lista entonces entonces aquí cuando nosotros lo configuramos recordamos también que podemos entonces empezar a determinar entonces el nivel que debe este tomar entonces entre más para más hacia la derecha digamos se tome el texto como tal más de la viñeta pues va a asomarse de esta manera ahora es importante pues también tener en cuenta que si nosotros por ejemplo deseamos tener estos textos pues un poco más separados aquí nosotros podemos hacerlo pues aquí pues podemos hacerlo de esta manera ahora como como nosotros lo podemos hacer en este sentido pues nosotros vamos acercando digamos lo que es el tema de de bueno aquí nosotros vamos a acercar lo que es el tema de las mismas del mismo párrafo pero en este caso vamos a vamos a hacerlo digamos de este punto digamos vamos a agregarlo digamos de esta manera entonces aquí vamos agregando digamos lo que es el tema de esto de aquí de lo que es el tema de párrafo esto digamos lo identifica como tal entonces vamos a dar un enter y démonos cuenta pues aquí digamos lo separamos y aquí entonces empezamos a hacer lo que es el tema ya de del separado pues antes del párrafo entonces aquí ya lo empezamos a separar en este sentido ya empezamos a separar pues lo que lo que es esta parte entonces ya lo que es el tema de los párrafos empezamos así a separarlo pues uno a otro entonces aquí podemos tener también esa perspectiva cuando nosotros podemos empezar a agregar pstife espacios a cada uno de los párrafos entonces pues generalmente esto no lo va a permitir esa herramienta aquí pues lo que es el tema de pstife de separar los mismos párrafos pues teniendo en cuenta la configuración que nosotros pues deseemos ahora una de las cosas que también pues repasando digamos como tal lo es lo que es la la sangría la sangría como tal es la es que tanto vamos a hacer caro a disminuir el párrafo pues de los diferentes de la margen que está pues aquí a la izquierda como tal entonces nosotros pues aquí podemos por ejemplo empezar a separar si hacemos aquí aquí nos nos indica cómo podemos empezar a separar pues dicha sangría de acuerdo pues a lo que nosotros pues vayamos vayamos manejando y si escucho disculpe hay compañeros que están esperando el acceso si ya listo ya ya se lo ya les he dado el acceso ya ya en este momento ya se los he dado listo entonces la idea es en este en este sentido si muy buenas tardes entonces en este sentido es importante pues tener en cuenta que aquí pues lo que es la margen siempre pues se va a movilizar con estos dos tipos de regla entonces aquí nosotros podemos modificar lo que es el tema con sólo esta digamos al entrar aquí en esta parte en la parte superior y lo voy a observar la sangría digamos de primera línea y nosotros no sólo e inclusive aquí pues podemos entonces también utilizar esta que ya nos indica pues todo el párrafo que nosotros pues queremos modificarlo entonces esto nos lo va a permitir digamos en este caso vamos a observar que aquí nos modifica pues el párrafo el párrafo como tal lo que es la lo que lo que son pues las diferentes tipos de sangría entonces con esto vamos a poder ubicar ahora una de las cosas que no siempre pues va a tener en cuenta digamos en todos los textos es poder entonces tener la alineación adecuada a los mismos ahora esto que es con el fin de que podamos podamos realizar diferentes utilizar diferentes herramientas que no que nos brinda como tal como tal word es por ejemplo pues vamos a tener aquí pues esta alineación en este caso pues que va a ser en este en este caso pues va a ser hacia la izquierda aquí pues vamos a ver la centrada aquí hacia la derecha y la que siempre vamos a utilizar que es que la justificación de del texto la justificación del texto pues va a permitir utilizar todo el espacio pues todo lo que es el espacio ya que tenemos nosotros para poder de que ya tenemos del word y nos va a permitir pues darle orden al mismo texto si ustedes se dan cuenta cuando tenemos acá la diferenciación entre esta parte lo he disminuido para que se pueda ver más visiblemente lo que son estos textos si nosotros lo comparamos este con este texto pues tendrá un muchísimo más orden siempre que nosotros lo realicemos ahora siempre se recomienda pues desde el principio pues empezar a utilizar lo que es el tema del justificado para permitir que se optimice pues el espacio y demás entonces esto es lo que nosotros vamos a tener en relación a lo que es el tema de la justificación y pues ya como lo hemos estado viendo pues aquí lo que nosotros vamos a tener en cuenta es la interlineada interlineado es el espacio que hay entre entre esta fila y esta otra fila pues cada una de las filas en los textos que nosotros pues podamos entonces manejar entonces aquí digamos seleccionamos este texto entonces aquí digamos este párrafo como tal y empieza pues a haber una separación entre los mismos textos que digamos por ejemplo voy a dejar en dos en este caso y que se diferencia de este pues que está pues tomado digamos de forma mínima entonces siempre podemos entonces tenerlo ahora esto digamos se aplica muchas veces para ciertos tipos de texto que nos estarán diciendo bueno el interlineado pues de cada uno de los párrafos pues va a ser sencillo pues o vamos a tener entonces pues diferentes opciones que nosotros aquí vamos a obtener ahora como como podemos obtener este menú que acabo de abrir pues seleccionamos aquí en esta parte del texto ese texto y entonces nosotros lo que hacemos es aquí con la flecha hacia abajo llegar y entonces dar clic e irnos aquí a lo que nos dice opciones de interlinear entonces aquí nosotros pues vamos a tener a tener en cuenta que cuando tenemos todo este texto ya este menú emergente vamos a entonces encontrar que dentro de lo que es el tema de las sangrías y el espacio pues vamos a encontrar la alineación que pues ya digamos como lo hemos visto pues va a ser justificado aquí vamos a mirar que el tema de nivel de esquema esto digamos tiene mucho que ver con lo que es el tema de los puntos cuando digamos uno quiere indicar diferentes tipos de puntos y subíndices en los diferentes textos aquí pues lo que es la distancia que puede haber pues entre la margen y entre esta margen cierto entre esta margen y el principio del texto entonces pues esto digamos lo vamos a tener ahí en cuenta lo mismo permitanme un segundito aquí lo vamos a aquí lo voy a ampliar entonces aquí el espaciado pues ya ya lo vamos a digamos a tener en cuenta en este sentido pues los puntos en los cuales pues vamos a tener el espaciado aquí pues puede ser digamos sencillo que vamos a unirlo pues como tal o pues de 1,5 líneas que entre entre línea y línea entonces esto es lo que nosotros podemos desarrollar cuando manejamos pues este tipo de texto y pues en ese sentido pues nosotros vamos a tenerlos en cuenta ahora en el tema de la sangría pues por ejemplo digamos aquí vamos a tener en cuenta que en ocasiones el texto digamos no va a empezar digamos en la misma margen tal como está aquí alineado sino que pues puede ser que pronto por primera línea como lo estamos viendo acá de forma preliminar entonces el texto va a empezar un poco más un poco más allá del resto del resto del texto que nosotros tenemos esto pues es algo que se va haciendo realizando a veces en lo que es en el tema de publicaciones de libros pues algunas veces de pronto se utiliza para el tema de investigación pero digamos generalmente nosotros pues no los utilizamos porque lo que queremos es la justificación general de los textos pero pues así lo podemos utilizar aquí pues cuando nosotros presionamos este botón que es establecer pues como predeterminado ya todos los textos que nosotros digamos vayamos a generar posteriormente van a ser de esta misma manera o sea van a tener entonces en este caso pues de interlineado 1,5 van a estar entre la primera línea no va a iniciar en donde tiene en donde inicia pues los demás tipos de texto y en ese sentido lo que vamos a lo que vamos pues a tener es ya digamos ese diseño ese diseño pues ya ya configurado ahora aquí vamos a encontrar con lo que es las líneas pues los saltos de página ya vamos a mirar lo que es el tema de saltos de página los saltos de página digamos aquí a qué se refiere los saltos de página se refiere por ejemplo digamos aquí tenemos este texto digamos en esta hoja que sería la página 1 y entonces aquí llegamos a la página 2 entonces se refiere a este salto de aquí de esta página que sería la 1 cierto y a esta que sería entonces la página en este caso la 2 a eso es que se refiere el salto de página entonces lo que nosotros realizamos de esta hoja a esta otra a veces por ejemplo nosotros podemos en ocasiones pues dar diferentes saltos de página para que los textos por ejemplo yo voy a hacerlo digamos de esta manera aquí tenemos tenemos una carta que aquí está generada cierto y aquí empieza pues todo el documento entonces para que esta carta que termina aquí y este texto que empieza que empieza digamos en esta parte pueda configurarse en otra página digamos en vez de hacer de pronto esto cierto entonces porque a veces a veces nosotros hacemos esto entonces pero que es lo que sucede si yo aquí digamos tomo texto fíjense lo que empieza a pasar cuando yo digamos en este caso digamos empiezo a subirlo si de que si de que empieza y entonces empieza a subirse entonces cuando yo llego y subo la información empieza ese texto y vamos a subirse ahora cuando nosotros hablamos de lo que es el tema de los saltos de página digamos aquí estoy digamos yendo un poquito un poquito más allá los saltos de página se encuentran acá en el botón de insertar entonces ya vamos a hablar de esto pero entonces aquí los saltos de página esta es una herramienta que nos permite que toda la información que yo tome aquí pues quede quede en esto y no tenga digamos estos problemas porque a veces digamos nosotros le hacemos es esto en cambio como podemos hacer para que nos quede ya este texto digamos independiente a este de la página 1 pues lo hacemos a través de lo que es el salto el salto de la página entonces como como lo hacemos en este sentido nos ubicamos aquí en esta parte que sería el texto que vamos a ubicar a partir de aquí hacia abajo vamos a ubicarlo en una segunda página esto todo esto todo esto va a quedar pues en la página 1 y esto en la página 2 entonces nos ubicamos aquí y fíjense en lo que va a pasar entonces vamos a ver que dice salto de página vamos a clic y sigue que ya queda aquí ahora vamos a anotar por ejemplo aquí digamos se puede saltar de una vez ¿cierto? entonces para no tener que hacerlo aquí ya lo hacemos de esta manera pues aquí el texto digamos usted lo va ubicando digamos ya lo sabe que puede digamos usted insertar el salto de página para que entonces usted toda la información que vaya teniendo en esta parte pues le permita ya digamos tenerlo en la siguiente página entonces aquí ya usted tiene este salto de página como tal listo vamos a regresar entonces aquí vamos en lo que era ya lo que es esta parte de este texto ¿cierto? que lo tenemos aquí vamos entonces a mirarlo digamos con lo que es el tema de opciones de interlineado ¿cierto? y aquí entonces las líneas y salto de texto entonces vean entonces aquí encontramos lo que es la paginación el control de línea pues de líneas viudas bueno cuando se habla digamos de viudas y huérfanas son de esas líneas que quedan ahí solitas como ya parte de lo que son los textos bueno conservar digamos lo que es el tema de los textos digamos que están relacionados con el otro aquí pues aquí pues el salto de página digamos anterior aquí digamos en lo que es el tema de las páginas pues nos viene digamos a configurar en relación a la anterior página y pues aquí digamos con lo que es el tema de formato pues digamos si no queremos el tema de número de líneas pues no dividir digamos con guiones los textos eso digamos lo podemos hacer nosotros si digamos así se desea ¿no? entonces pues en este caso digamos por ejemplo ya empezamos a mirar digamos lo que es el tema de de ya de de lo que es pues los diferentes textos entonces aquí lo podemos empezar a configurar de esta manera lo que es el tema de la configuración y entonces pues empezamos a a tener en cuenta pues esta parte ¿sí de que aquí? si de que aquí esto digamos lo dejamos aquí este texto solo y ya entonces el siguiente texto lo ponemos eh 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 ya eh como está separado por 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 un enter que sería eh eh como tal eh como tal la separación aquí de de este párrafo ya lo empezamos a colocar en la siguiente página entonces esto como lo hacemos así más rápidamente pues para que lo tengamos en cuenta voy a darle suprimir voy a darle vean si vean de una vez ese enter y ya nos separó con el tema de eh eh los saltos los saltos el salto de página con estos textos entonces esto lo podemos hacer de esa manera digamos aquí eh eh nada más obtener interlineado entonces aquí seguimos con esto ¿no? entonces para que no nos genere así eh eh esta parte pues lo hacemos de esta manera y vean ya 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 de una vez entonces nos separa lo que es el tema de los saltos este texto de los demás entonces es esto como pues generalmente vamos a separar ciertos textos porque pues nosotros podemos decir bueno esto va hasta aquí y ya el siguiente texto pues eh va en la siguiente hoja lo hacemos también a través de insertar entonces por ejemplo nos ubicamos aquí insertar salto de página salto de página entonces estamos aquí ubicados estamos ahí en la letra le hacemos salto de página damos clic en salto de página y efectivamente ya nos queda pues separado cada uno de los textos perdón profe si profe no es posible que amplie un poquito más la pantalla la presentación porque los cuadritos de diálogo no se alcanzan a leer bien eh estos esto es como tal listos bueno permíteme entonces en este caso vamos a mirarlo en el tema de lupa eh vamos a a utilizar la aplicación de lupa listo entonces 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 aquí entonces aquí esta es la herramienta que nosotros hemos estado utilizando ¿no? entonces está si nosotros vemos por ejemplo bueno vamos a irme ver un poquitico porque listo ah espérate si vistas aquí vamos a hacerle entonces vamos a tomarle el lente así que vea digamos listo bien listo espérate tan 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 si vea eso vea aquí si vea que eso si vea eso aquí lo podemos observar salto de página aquí está aquí no te lo podemos esta es la herramienta entonces donde está esa herramienta aquí en insertar vamos a mostrarle entonces es este permítame yo recambio la vista entonces acoplado listo entonces listo ah listo vea este es mejor listo espérate ya lo minimizo acá entonces lo que yo he hecho entonces lo que yo he hecho es en este sentido seleccionar aquí el texto como lo he mostrado y aquí en el inicio perdón pero que le quedaron dos y el que está mostrando está ahí si eh exacto o sea lo que yo lo que yo estoy haciendo en este momento es eh mostrar digamos aquí arriba es el mismo menú o sea este es el mismo menú mira digamos referencia aquí en la parte inferior estoy mostrando y aquí pues con más lupa para que se pueda observar más grande si me hago entender eso entonces entonces claro por ejemplo por ejemplo yo hago este texto digamos yo lo he seleccionado no ahora para poder entonces por ejemplo hacer la justificación para que me puedan entender si es que yo aquí estoy seleccionándolo o sea aquí en pequeñito está abajo pero en la parte superior está un poco más grande entonces para que pues ustedes lo puedan eh lo puedan observar eh ahí ahí ya pues eh montado listo entonces eh ya teniendo digamos por ejemplo bueno aquí aquí digamos lo vamos a justificar ya tenemos el texto pues justificado eh vamos a entender entonces como hacemos lo que es el tema del salto de página el salto de página que digamos vamos a decir que este texto por ejemplo eh ya no pertenece digamos a esta hoja sino que pues va sino que va a pertenecer este texto va a pertenecer entonces eh a la siguiente página que en este caso sería la página 3 entonces que es lo que vamos a hacer entonces lo seleccionamos y de una vez entonces vamos aquí a las interacciones aquí al menú vamos a dar clic en insertar luego nos vamos aquí para el tema de salto de página que está aquí en esta parte y de una vez ya entonces nos damos cuenta de esto bueno aquí creo que hicimos algo eh como tal espérate voy a deshacer porque listo entonces creo que lo lo que hice fue borrarlo entonces aquí ya le le pongo eh yo ya este este texto vamos como es el que como es el que va a estar en la siguiente parte entonces yo yo llego aquí lo selecciono aquí porque si no lo borro y entonces le doy aquí insertar me voy acá inicio insertar me voy aquí a la parte de salto de página y de una vez entonces eh nos vamos vamos y ya ustedes observan que ya esto se fue para la página 3 y este texto y este texto está en página 2 si ustedes se dan cuenta aquí sería página 2 con este texto ¿no? con este texto ¿no? con este texto y si nos vamos aquí a la eh aquí a la página inferior a la página inferior ¿no? entonces bien ya si aquí dice página 3 entonces ya nosotros encontramos esta parte entonces aquí nosotros podemos hacerlo de esta manera bueno eh bueno eh bueno eh eso digamos eh en este punto vamos a mirar entonces en este caso eh ya digamos eh viendo digamos ya todo lo que es esta parte bueno esta eh eh esta herramienta pues nos permite eh organizar pues en orden alfabético pues o numérico pues lo que es el eh lo que es la información pues que nosotros encontramos vamos a mirar por ejemplo eh vamos vamos a mirar pues eh vamos a mirar pues eh vamos a mirar pues esta herramienta y fíjense lo que va a pasar entonces aquí nos va a decir ordenar texto nos va a dar entonces por el tema de párrafos por títulos o por campos entonces párrafos pues va eh va a significar pues cada uno de los párrafos pues cuál va de primero cuál va de segundo de tercero eh de forma pues eh de texto pues aquí ya nos lo indica eh en el tema de títulos esto digamos va para lo que cuando nosotros eh hacemos hacemos lo que hacemos lo que es el tema de índice pues ahí digamos va organizado y esto pues los campos es cuando nosotros lo hemos configurado ya pues eh con eh ya como tal pues con una programación pues con visual base y demás pero digamos en este caso lo se podría hacer con el tema de párrafos entonces aquí ya nosotros organizaríamos esto y si nos damos cuenta pues bueno aquí digamos tenemos estos este texto aquí organizado pues este este eh sería digamos el primero pues esperamos eh vamos a mirar esto, si siempre digamos empezamos a tenerlo ya configurado, siempre que vamos a dar enter, digamos en este caso, pues ya como lo hemos tenido configurado, ya nos va a dar entonces que todo lo que nos indique pues como tal ese texto, vamos a ubicarlo digamos en diferentes páginas, entonces con la configuración que le dimos aquí en lo que es las opciones de interlineado entonces aquí por ejemplo, voy a seleccionar todo los textos pues para dejarlo de configurar de esta manera como lo hago para, porque digamos ustedes pueden hacer cierta configuración de textos y puede llegar a que ya les genere pues como tal este tipo de información, cierto, entonces como nosotros lo hacemos, entonces lo primero para poder digamos desconfigurar, porque si ustedes se dan cuenta, cada vez que vamos a dar enter pues nos va a salir hojas nuevas, o sea nos toma digamos el texto nos toma estos textos y nos hace un salto de páginas es decir, de una a otra, entonces como nosotros lo vamos a hacer entonces vamos a seleccionarlos, vamos a seleccionarlo en este caso vamos a hacer todo lo que tenemos acá, vamos a seleccionarlo con clic, como lo seleccionamos todo, pues con clic sostenido cierto, entonces llegamos y hacemos clic sostenido y entonces nos vamos sombreando cada uno de ellos nos vamos aquí a lo que es la parte de el tema de de las herramientas de párrafo opciones de interlineado, cierto y con esto entonces nos vamos a ir nos vamos a hacer de esta manera, salta de página interior de una vez vamos a dar acá clic aceptar y de una vez entonces ya quedan todos los textos pues organizados pues ya quedan sin la configuración de que pues que cada vez que vemos enter pues nos da digamos un salto de página eso digamos lo podemos nosotros realizar al respecto vamos entonces en este sentido pues ya teniendo digamos este tipo de texto permítanme un segundito yo ya organizo esto porque pues la lupa me tiene un poquito mareada un poquito bueno, vamos a mirar pues en este caso digamos tenemos aquí los diferentes, este diferente tipo de texto que ya digamos habíamos configurado que vamos a acá le vamos con la herramienta suprimir y de una vez entonces también esto lo traemos con la herramienta suprimir y digamos ya lo hemos desconfigurado vamos a darle control E como tal acá uno de esos textos también vamos a seleccionarlos también y con eso entonces ya nosotros pues ya aquí lo hemos traído para poder entonces seguir mirando lo que son los diferentes tipos de herramientas entonces aquí pues nosotros lo que hacemos con con el tema ya de interlinear con las opciones acá interlineado pues empezamos a configurar lo que es el tema ya de de las sangrías lo que es el tema de de los espacios en cada una de las líneas de cada una de estas líneas y aquí pues con lo que es el tema de salto de página entonces aquí nosotros podemos hacerlo digamos de esta manera aquí seleccionar esta y entonces empezamos cada vez que hemos entretenido entonces porque vamos a hacer que la hoja digamos el texto que sigue siga en la siguiente hoja en ese caso digamos yo le voy a dar aquí digamos aceptar y entonces lo voy a dejar ahí quietico entonces con esto ya digamos lo he configurado pues tal cual pues se necesita para seguir pues mirando lo que son las diferentes opciones de texto entonces sigamos en ese sentido bueno es digamos con el tema de párrafo es aquí tenemos diferentes tipos de estilo que nosotros pues podemos tomar con el tema de textos generalmente nosotros no tomamos digamos lo que es estos temas porque pues van un poquito más allá de lo que es el tema de lo que manejamos generalmente en oficina ahora por qué porque pues siempre los textos los vamos a dejar es de la misma manera como tal vamos a vamos a empezar a mirar que aquí por ejemplo digamos dejamos los textos todos todos en este caso digamos los vamos a dejar justificados por ejemplo digamos este texto vamos a seleccionarlo cierto y aquí pues se me fue la herramienta de lupa y no esperate yo la fijo aquí para que la tengamos aquí generalmente listo entonces que es lo que nosotros pues vamos a hacer generalmente al respecto entonces vamos a seleccionar pues aquí vamos a seleccionar todo el texto de esta manera y nos vamos a ir a la parte superior aquí pues en el inicio permítame acá también en el inicio y vamos a y vamos a ver que efectivamente vamos a justificar el texto de esta manera pues queda ya el texto totalmente organizado y de tal manera pues presentado en relación a lo que pues siempre se nos va a solicitar pues este digamos no lo habíamos tomado entonces lo vamos a también a justificar y entonces queda de diferente manera esto entonces ya digamos con esto podemos ya justificar los textos ahora bueno esto pues ya digamos lo que es esta herramienta aquí nos muestra digamos cada una de las marcas de párrafo que nosotros tenemos entonces aquí hay un párrafo acá hay un párrafo como ustedes lo pueden observar aquí entonces existe otro tipo de párrafo otro párrafo como tal entonces aquí nos hace la separación de cada uno de los párrafos que existe aquí digamos a pesar de que pues si es un espacio en blanco lo toma como si fuese pues un tipo de párrafo como tal entonces ahí ya nosotros podemos observar que este es el marcador de párrafos este nos sirve pues para saber en donde ha habido un enter pues en donde digamos ha habido un espacio como tal en los diferentes textos hasta donde pues llega el párrafo como tal entonces eso digamos en esa parte aquí estábamos viendo lo que era pues los estilos pues como tal cada uno cada uno de los mismos estilos y de los formatos que nosotros tenemos generalmente nosotros vamos entonces a manejar es este ¿no? el normal que es el que generalmente pues va a estar para nosotros porque nosotros configuramos todos nuestros textos pues de manera que sea type new roman y generalmente pues va a ser tamaño 12 esto por ley general de archivos como se ha comentado en una anterior oportunidad listo entonces aquí pues ya veíamos lo que era selección y demás bueno eso digamos ya con lo que es en relación a lo que es la parte de inicio nos da digamos esta parte para poder entonces dar digamos allá lo que era digamos el tema de lo que quiero comentarles el día de hoy en relación también a como nosotros pues plantear digamos lo que es el tema de las páginas en blanco vamos a ir mirando pues esta parte pero entonces vamos a observar por ejemplo que en este caso digamos aquí cuando nosotros queremos digamos en un documento y permítanme acá lo disminuyo aquí podemos mirar las vistas aquí vamos digamos así con el zoom digamos aquí nosotros tenemos la oportunidad de ver los documentos de esta manera esto nos sirve mucho para poder entonces observar el documento como queda pues ya impreso o inclusive pues cuando se hace la publicación a nivel de PDF entonces en este sentido hay que tener hay que tener en cuenta que si por ejemplo aquí tenemos esta carta y nosotros deseamos colocar un espacio en blanco una hoja en blanco para continuar con ese texto nos vamos acá a insertar y entonces le decimos nos ponemos aquí entonces esta es la primera línea en la segunda página y nos vamos y mostrar y nos vamos aquí en insertar nos vamos aquí nos desplazamos página en blanco y entonces ya dejamos toda esta página totalmente vacía eso digamos es lo que vamos nosotros a utilizar entonces para poder hacer los diferentes saltos saltos de página o inclusive pues dejar dejar pues las páginas en blanco como tal generalmente pues ya vamos a mirar pues lo que es el tema pues de las tablas que es uno de los una de las herramientas pues que es que se utilizan aquí para en el wordpress para simbolizar información ahora tal como yo les decía pues la idea la idea con las tablas realmente es poder utilizarlas de tal manera que pues que sea digamos información muy sucinta porque pues de resto se recomienda ya el excel para el manejo ya de información de informes que nosotros que nosotros necesitemos entonces por ejemplo es y esto digamos se da mucho cuando cuando nosotros tenemos información como como el tema de informes como el tema de de sitios que que nosotros digamos hemos visitado o con o como digamos la clasificación de diferentes digamos a nivel ambiental cuando se maneja digamos la clasificación de de los diferentes residuos eso hay una gran cantidad de una clasificación que son una gran cantidad de residuos por ejemplo digamos que está el Y el Z está el Y Y2 y empezar en una configuración larga entonces todo eso digamos a veces se configura con tablas pero lo más recomendable es que digamos ese tipo de información si se maneje desde Excel y luego pues se unifique con con lo que es el tema de Word desde pues unificarlo digamos desde lo que es un PDF eso digamos es una de las recomendaciones aquí cuando vamos a crear por ejemplo una tabla como tal vamos a observar lo siguiente y es que cuando crea queramos unir una tabla crear una tabla perdón vamos a digamos a utilizar este espacio en blanco para ello vamos a ampliarlo un poco porque aquí tenemos digamos la DIF aquí vamos a ampliarlo un poco pues al 100% y lo que vamos a hacer nosotros en este caso pues creando digamos como tal esta tabla nos va a permitir a nosotros cuando nos vamos a insertar aquí en la tabla y hacemos clic en este en este logo nos va a permitir primero indicar cuantas filas o columnas van a tener digamos vamos a empezar que que tiene por ejemplo tres filas cierto si ustedes aquí nos damos cuenta digamos en lo que es la configuración aquí al respecto nos dan cuenta de una dos tres filas y vamos a ver cuantas columnas en este caso digamos va a tener dos columnas tres cuatro columnas entonces esto se va a configurar de esta manera ahora aquí vamos a tener en cuenta en esta en esta configuración de lo que es esta parte vamos a vamos a tener en cuenta que pues tanto los márgenes como tal van a va a haber una cierta limitación que que se encuentre digamos a partir de lo que son las márgenes pero que en ocasiones por ejemplo aquí se puede ir así digamos a veces se nos va así digamos a veces las tablas cuando nosotros jugamos con lo que es el tema de las tablas de ubicar la información y cuando está pues contenida la información nosotros podemos encontrar que esto se nos puede ir hacia allá y a veces se nos vuelve también pues un dolor de cabeza entonces pues como les decía primero lo importante sería que que información digamos si es de tabla sea muy puntual y en caso de que suceda esto nosotros aquí tenemos una opción que es irnos a esta esquina de la tabla entonces aquí nos vamos a ubicar en esta ubicación hacemos clic secundario cierto aquí vamos a encontrar diferentes opciones para poder entonces actuar de la tabla y nos vamos a autoajustar aquí vamos a tener entonces tres tipos de ajuste que podemos darle a la tabla la recomendación es entonces ajustar que a la ventana entonces a cual ventana esta toda esta la de las márgenes que nosotros tenemos aquí en la parte en la parte superior del Word y esto nos va a permitir a nosotros poder pues seguir contando con la información y ya entonces con esto ya la información que se contenga allí pues va a quedarse allí pues contenida como tal cuando nosotros por ejemplo digamos esto pasa digamos mucho cuando es el tema de tablas cuando es el tema digamos de otras herramientas nosotros vamos a encontrar que siempre se va a habilitar otro tipo de herramientas en este caso digamos herramientas de tabla como lo que es el tema del diseño y lo que es el tema de la presentación en este caso de diseño entonces me va digamos a hacer digamos énfasis si hay encabezados si hay digamos fila de totales pues esto digamos tiene diferentes configuraciones en este caso de totales pues si hay numérico pues eso digamos si se trata de datos numéricos la primera primera columna última pues columna pues indicando indicando pues en la configuración como tal de la de la tabla y pues si aquí pues tiene digamos las las columnas pues van a tener digamos una bandas o así como pues se ve en el tema de contabilidad ahora aquí nos dan unos ejemplos por ejemplo digamos aquí nos dan esta parte digamos aquí voy a desarecerlo para que no se para que no se note entonces aquí vamos a mirar que en esto digamos vamos a tener en cuenta pues que que todo este modelo digamos aquí lo podemos configurar con todo o podemos entonces empezar a configurar el estilo de la tabla de acuerdo a lo que nosotros deseemos aquí pues hay diferentes tipos de modelo que nosotros podemos hacer mi recomendación es pues si utilizar la aquí pues ampliamos el modelo y aquí encontramos los diferentes tipos de tablas que se pueden utilizar mi recomendación pues utilizar el más sencillo es digamos en este caso que es el que más se nos va a ajustar a las necesidades que nosotros tenemos pues diariamente porque pues es muy limpio no no necesita digamos como mucho detalle ahora que pueden de pronto ustedes utilizar digamos las sombras digamos aquí digamos para lo que es el tema encabezados pueden utilizar un solo encabezado y de una vez entonces que es lo que que es lo que van a hacer entonces esta sería fila encabezado y entonces pues pueden por ejemplo aquí al inicio al inicio nos vamos aquí a lo que es el tema de relleno aquí lo que es el tema el sombreado aquí vamos a indicar la flechita cierto y entonces pues podemos ir a tomar un color de cuánto gris un poquito gris así que resalte digamos así pero que no sea tan tan agresivo como tal y que te permita pues saber que esta tabla pues ya digamos lo que son estos encabezados ya se sabe que percibe la tabla ya tiene sus datos todo lo que nosotros pues podamos tener al respecto entonces por ejemplo aquí aquí por ejemplo podemos hablar de fecha podemos decir de nombre apellidos cierto y por decir algo caro entonces aquí estaría este listado ahora aquí digamos teniendo este listado como nosotros encargamos de todo esto ahora como hago esto para poder empezar a crear bueno aquí me voy a devolver que creo que me fui me fui un poco me fui un poco rápido al respecto permítanme un segundito listo entonces todo hacia arriba listo ahí bueno vamos a vamos a hacerlo entonces listo eliminar todas las celdas entonces eliminar todas las filas listo entonces ya aquí entonces que es lo que voy a hacer entonces aquí tengo la herramienta teclado aquí tengo la herramienta teclado en pantalla y vamos a observar lo siguiente en el teclado que ustedes van a observar a continuación que va a aparecer aquí está la herramienta TAF esta exactamente entonces esta herramienta TAF cuando es la que nos va a permitir crear más filas en las en las en las tablas entonces esto va a aplicar pues también esa herramienta TAF cuando estemos en el en el tema de Excel también entonces nos va a ayudar en muchos sentidos entonces entonces por aquí si nosotros tomamos estos datos fíjense que vamos a tomar entonces por ejemplo aquí decía administrador cierto entonces ahí sería administrador yo voy a dar clic en TAF en este en este TAF y si ve que ya está aquí en la segunda en la segunda fila digamos esta sería la primera esta como tal sería la primera y esta sería la segunda fila entonces aquí ya nos desplaza esta parte si ustedes se dan cuenta digamos aquí por ejemplo yo voy a decirle 3 de marzo del 21 listo acá el nombre entonces Luis García Pérez listo entonces yo yo voy a decir oficinista y fíjense que siempre está utilizando que el TAF vean TAF 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 y aquí ya nos crea otro otro tipo de espacio otra fila que nosotros podemos empezar ir creando consecutivamente entonces todo esto digamos dentro del menú que se va generando porque pues el menú llega hasta acá está vista pero ahora con las herramientas de tabla digamos usted lo puede desarrollar en este sentido ahora aquí vamos a ver pues bueno ya hemos visto digamos los diferentes modelos pero como les digo es preferible digamos utilizar uno pues que no que no sea tan tan pesado o sea que no vaya digamos a distraer la vista de la información que es la que nosotros pues estamos conteniendo digamos en esta parte y en ese sentido entonces vamos a ver digamos cuando hablamos de lo que es el tema de bueno aquí está lo que es el tema de sombrero de la celda ya aquí lo hemos hablado los estilos de borde digamos aquí lo que es el estilo de borde digamos aquí vamos a mirar que se puede nombrar el tema pues de líneas sencillas doble línea o sea como tal entonces y aquí pues vamos a tener lo que es el tema de los muestrarios entonces aquí que es lo que me va a permitir por ejemplo me va a permitir entonces ir digamos señalando todas las haciéndolo bueno vamos a hacerlo digamos de tal manera que nos permita hacerlo vamos aquí los estilos de aquí digamos se va a transformar en azul si ustedes lo observan si es que como lo transforma en azul porque le dije que lo transformara en azul claro efectivamente usted puede también con los estilos de estos bordes pues ponerle doble digamos por ejemplo usted le va a poner doble como hace esto con el clic sostenido entonces estilo de borde recordemos que estamos en las herramientas de tabla a veces que es lo que pasa vamos a poner atención a esto aquí voy a retirar esto por ejemplo y me voy a listo me voy aquí si se da cuenta que pues aquí yo ya yo ya estoy aquí afuera o sea estoy aquí señalando este texto si usted observa aquí en vista ya después sigue bueno el tema de la pregunta ¿qué hacer? para volver a las herramientas de tabla entonces nosotros nos colocamos encima de la tabla y fíjense que aquí volvió a aparecer herramientas de tabla después de vista entonces esto es lo que nosotros tenemos que tener en cuenta entonces aquí pues volvemos otra vez a lo que es la parte de diseño aquí pues nos vamos aquí a la parte derecha y entonces empezamos a hacer pues lo que es el tema de los diferentes tipos de bordes entonces por ejemplo yo voy a tomar este borde naranja lo voy a señalar ¿cierto? aquí me va a dar aquí me va a dar digamos sin borde o diferentes tipos de borde démonos cuenta que aquí y aquí nos va a dar entonces lo que es lo grueso al respecto entonces aquí tenemos digamos desde muy grueso hasta pues totalmente grueso vamos mirando pues cada uno de estos menús aquí entonces por ejemplo vamos a hacerlo de esta manera para que se note pues vamos a hacerlo digamos como ejercicio ya entonces con el clic sostenido entonces yo me acerco clic sostenido clic sostenido me muevo con el clic sostenido me muevo hacia la izquierda o también entonces hacia la derecha ¿no? pues igual ya vamos así haciéndolo y ya se va modificando todo esto ahora el color de la pluma entonces aquí podemos cambiar los colores recordemos que pues la idea es que todo lo todo lo que nosotros utilicemos de texto todo lo que nosotros podamos digamos en ese sentido utilizarlo en ese sentido pues tiene que ser amigable a la vista ¿no? digamos aquí lo estoy haciendo pues de esta manera para que se note lo que yo pues he querido hacer digamos aquí las líneas puntiagudas voy a hacerla digamos de esta manera entonces como me ubico yo quiero modificar esta línea quiero modificar esta línea me ubico sobre ella y me desplazo pues hacia la izquierda a la derecha ya entonces esto significa que estas tres esos tres bordes pues van a quedar de esa manera entonces quedan de esa manera de la misma manera digamos a lo que es el tema de los bordes de la tabla pues yo la puedo ir modificando digamos si yo necesito que todo quede todo quede pues en ese sentido pues con los bordes bordes también digamos aquí en la mitad pues que se atraviesen digamos por ejemplo miren miren lo que va a pasar acá yo voy a ponerlo aquí voy a poner coloque el mouse aquí en esta celda que está vacía vamos a ir a lo que es el tema de bordes aparece este menú emergente nos vamos a ir aquí en la parte inferior cierto entonces nos dice borde diagonal descendente fíjense que ya digamos ahí ya no lo colocó vamos a ir a esta celda y vamos a hacerlo al contrario entonces vamos esperate vamos a ir al borde entonces vea aquí va a quedar igual aquí queda en el sentido contrario entonces aquí es ascendente el borde y aquí descendente si nosotros pues podemos observarlo en ese sentido aquí nosotros lo podemos observar al respecto aquí yo lo estoy haciendo pues arriba estamos viendo la lupa para para podernos ubicar pues en caso de que el punto así no sea tan no sea tan visible entonces ese es el punto de lo que vamos a a estar haciendo pues al respecto esto digamos es lo que son las tablas y pues en copiar bordes porque va a copiar los bordes teniendo en cuenta pues digamos estos bordes digamos empieza a copiarlos vea si entonces empieza ahí a copiar los bordes pues tal cual como está configurado bueno eso digamos de esta parte ahora en el tema de presentación que está aquí pues también en las herramientas pues vimos diseño y edita presentación vamos a observar lo siguiente y es que bueno aquí tenemos la opción de seleccionar la celda digamos aquí seleccionamos la celda aquí pues también podemos seleccionar pues la columna en este caso bueno digamos al ver cuadrícula es lo que ya se está haciendo seleccionar filas digamos si fuese así digamos por ejemplo aquí vamos a hacerle seleccionar filas listo entonces si hay que seleccionar toda la fila que estaba aquí y lo mismo pues las columnas como tal entonces aquí la tabla digamos aquí tiene unas propiedades por ejemplo digamos cuando hacemos clic en propiedades tenemos este menú emergente este menú emergente nos va a decir entonces el tamaño pues de ancho pues el 100% como tal de lo que es pues las mismas márgenes pues ajustando digamos a la izquierda a la derecha o al centro generalmente pues va a ser ajustado al centro y ajustando digamos a lo que es el tema del texto bueno aquí aquí digamos hay un digamos hay una opción que es como alrededor pues realmente realmente pues en en algunos documentos algún tipo de documentos pues puede ser que de pronto si se aplique pero digamos en estos casos no siempre va a ser de esta manera que pues sea ninguno pues aparte y va a permitirnos también entonces tomar bordes y sombreados entonces si usted se da cuenta aquí vamos a encontrar diferentes tipos de bordes como los que hemos empezado a trabajar lo que es en el tema de borde de página entonces es todo el borde de página que nosotros pues podemos trabajar hacia alrededor digamos pues en el tema de cuadros lo que es el tema de sombras y 3D la recomendación es hacerlo porque por ejemplo digamos se utiliza este digamos en lo que es el tema de texto vamos a medirlo vamos a medirlo pues como va quedando entonces aquí ya quedó en la hoja vamos a medir vamos a disminuir aquí en este digamos lo que es el tamaño aquí en lo que es la visual vea así de que todas ya quedaron con esos bordes pues personalmente pues si se ven muy artísticos y demás y creería yo que pues es como algo que ya al final pues se puede colocar en cada uno de los en cada los documentos que nosotros hacemos aunque pues preferiblemente pues evitarlo porque no la idea la idea como tal es que ustedes puedan digamos en ese caso poder modificar y a veces y a veces esto digamos puede llevarnos a no configurar bien lo que son los documentos como tal aunque pues si se ve una presentación muy bonita pero pues la recomendación generalmente es esa aunque de pronto si lo lo utilicemos aparte eso pues realmente pues bueno yo soy una persona más pragmática y generalmente pues no no le vea digamos así como mucha utilidad al respecto pero bueno digamos ya hay en cuestión de gustos pues no hay disgusto bueno vamos a deshacer un momentico para que no nos para que no se nos coloque esto pues también con una limitante lo que vamos a hacer posteriormente listo entonces tenemos las herramientas el diseño ya lo que es el tema ya de la presentación aquí pues lo que es dibujar tabla tal cual pues como ya lo hemos hecho el borrador pues aquí esta herramienta de borrador es interesante cuando es el tema de dibujar la tabla porque resulta permítame aquí yo aumento el tamaño de la tabla pequeña tabla que hemos utilizado que vamos a utilizar aquí nos permite borrar todo lo que son cada una de las filas digamos nosotros las hemos generado entonces si ve que aquí queda queda esto digamos aquí pasa este cargo y este administrador pues pasa a ser una sola entonces aquí por ejemplo yo borro esto si ve que aquí se borra lo que es la información ya la la fila como tal y este digamos termina siendo una sola celda o sea la que estaba aquí arriba y la que está aquí abajo eso es lo que nosotros logramos con el borrador entonces habrá casos específicos en donde usted ya la configura aquí pues es para eliminar la tabla y puede eliminar las filas y demás o pues las columnas aquí vamos a insertar pues lo que son cada una de las insertar lo que son las filas hacia arriba pues lo que es el tema pues también filas hacia abajo columna de izquierda entonces aquí como ya teníamos seleccionadas las cuatro pues por eso lo hace entonces aquí para que no nos no nos genere así gran conflicto lo mismo pues si se crea hacia la izquierda o hacia la derecha entonces si por ejemplo yo estoy aquí señalando esa parte digamos por ejemplo yo aquí me va a generar entonces digamos hacia la izquierda solo una pero si yo por ejemplo tengo dos entonces o así no más como que yo seleccione dos entonces si ve que ya me va a generar dos esto es lo que no voy a tener en cuenta al respecto entonces aquí lo que yo hago digamos con esto para poder digamos volver otra vez a tener solo nombre y eliminar esta parte es pues ya sea eliminar aquí eliminar lo que es el tema de pues de estas celdas entonces aquí pues eliminar pues todas las todas las columnas listo y con eso entonces ya queda de esta manera aquí pues vamos a generar este tipo de tabla pues al respecto entonces aquí vamos a generar toda esta tabla con los datos y esto pues nos va a permitir no perder los encabezados ahora vamos a ver en este caso bueno aquí lo que es el tema de dividir las celdas vamos a ponerlas aquí por ejemplo bueno aquí podemos dividir aquí la tabla ya vamos a ir para allá un segundito entonces aquí en lo que es el tema de presentación dividir las celdas entonces si usted se da cuenta el número dividir las celdas dos columnas pues por cada una de las filas vamos a mirar entonces como como nos lo genera entonces esta celda nos lo dividió entonces dos 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 columnas o sea columna 1 columna 2 tenga en cuenta que así y entonces pues nos generó solo una fila entonces aquí nosotros podemos podemos hacerlo al respecto ahora lo mismo digamos si hablamos en este sentido de combinar las celdas entonces es para que quede una sola mirarlo ven que aquí ya queda una sola entonces toda esta que está aquí nos va a quedar como una sola una sola celda aquí en el autoajustar vamos a mirar entonces aquí ya lo generamos en el ajustar entonces lo que veníamos entonces al ancho aquí ahí tenemos digamos lo que es el tema del contenido de acuerdo digamos también a lo que usted va escribiendo lo que es la ventana pues como tal siempre digamos hacerle esta parte o pues al ancho de columna fijo es porque esto no se va a modificar entonces la idea es que pues efectivamente cada vez que usted ingrese información esto pues no se modifique ¿no? aquí ya lo unificamos aquí si usted se da cuenta cada vez usted puede digamos ir modificando ya sea toda la línea de la columna toda esta línea ¿cierto? de esta manera o una partecita entonces ¿cómo lo hacemos? aquí ya aquí tenemos la configuración así que ahí ya tiene dos dos líneas ustedes se dan cuenta que tiene dos líneas en vertical y dos flechas hacia la izquierda y una hacia la izquierda pues hacia la derecha entonces ya empezamos a modificar pues este tipo de celdas pues hacia la izquierda o hacia la derecha al respecto entonces esto nosotros lo vamos haciendo de esta manera y lo podemos también hacer en las columnas ¿no? entonces perdón esto lo hacemos en las columnas también lo podemos hacer en la fila ¿no? entonces aquí va empezando a cambiar el mouse nos va dando digamos esa configuración al respecto ¿listo? entonces esto es lo que nosotros vamos a tener en cuenta cuando hablemos de lo que es el tema pues de tablas aquí pues lo que es el tema de la configuración tanto de alto como de ancho de las columnas de cada una de las celdas perdón aquí lo vamos a empezar a configurar generalmente pues nosotros no lo vamos a hacer pues digamos de esta manera ¿no? entonces ya ya con eso digamos lo vamos así configurando distribuimos bien las filas y las columnas aquí que digamos más distribuir las filas distribuir las lo que son las columnas pues para que para que ya entonces cada uno lo pueda organizar ahora si de pronto por ejemplo aquí quedó esta parte lo podemos hacer de esta manera lo que es pues también el centrado de los textos pues aquí digamos aquí configuramos todo para que quede de esta manera generalmente si queremos modificar todo en la tabla nos vamos aquí en la esquina aquí están estas cruces cuando el mouse se transforma en esta cruz también como lo estamos observando de esta manera entonces lo seleccionamos y en este sentido va a llegar a alinear pues lo que es hacia arriba o pues totalmente centrado entonces si si ven aquí la diferencia de cada uno de ellos teniendo en cuenta pues las necesidades que nosotros tenemos y lo mismo la dirección del texto entonces esto digamos pues aquí va a cambiar cada una de las direcciones la dirección del texto pues teniendo en cuenta las necesidades que tengamos y lo mismo pues las márgenes de las celdas entonces pues las márgenes nosotros pues a nivel superior izquierdo pues las vamos a dejar así porque las vamos a empezar a modificar de acuerdo a las necesidades de esta parte usted lo puede hacer aquí pero es más práctico hacerlo de aquí rápidamente entonces entonces usted si necesita más ancho lo utilizará o si lo necesita más corto esto digamos en esta parte pues ya como tal esta se va a utilizar pues para lo que es el tema ya de de organizar la información pues la selección de lo que nosotros pues necesitemos entonces por ejemplo si nosotros acá seleccionamos esto vamos a ver si ya nos lo permite digamos así organizar entonces texto pues por ahí aquí es el tema de párrafos y no lo organizaría pues como tal de esa manera pues aquí ya uno no lo vamos a hacer para que no nos desorganice la información como tal ahora repetir las filas repetir las filas del título entonces entonces por ejemplo aquí vamos a repetir las filas de título y con eso cada vez más que nosotros queramos que ya digamos sigamos con la información hacia abajo rellenándola pues nos permite como tal seguir con esta información y no solamente pues ver tener esta vista de esta manera ¿no? bueno aquí convertir los textos pues a otra a otra parte pues esto digamos nos permite digamos utilizar lo que es el tema pues de tabulaciones y demás y otro tipo de información que pues en este caso pues no lo vamos a tomar porque pues la idea no es digamos llevarlos allí y pues utilizar diferentes tipos de fórmulas que también digamos se puede utilizar aquí si se desea en relación a cada uno de los datos ¿no? pues generalmente si usted digamos así lo desea lo puede hacer pero lo que yo recomiendo pues generalmente es hacerlo digamos ya directamente en Word ¿no? por el tema de configuración y porque pues finalmente la idea en Word es poder reflejar lo que es el tema ya de informes y demás ¿no? entonces aquí nosotros podemos hacer esta parte digamos de esta manera esto digamos ya lo que es el tema de fórmulas yo si lo voy a a tener en cuenta más para lo que es cuando estemos ya viendo lo que es el tema de Excel y aquí pues ya tendríamos como tal ya lo que es el tema de las tablas que hemos estado que hemos estado viendo vamos a volver aquí a lo que es el tema de los textos ¿no? tenemos aquí el insertar diferentes tipos de columna perdón de objetos digamos lo que era el tema pues de autoformas entonces estas autoformas bueno aquí primero tenemos imágenes ¿no? que nosotros podemos agregar desde lo que es pues diferentes ubicaciones que nosotros digamos documentos y demás que nosotros pues podamos utilizar ¿no? entonces aquí yo voy a utilizar algunas alguna que es personal como tal pues voy a insertarla aquí aunque pues esto pues generalmente cuando nosotros insertemos este tipo de imágenes pues es importante tenerlas tener en cuenta todo lo que pues va a suceder ¿no? entonces siempre nos vamos a ir aquí cuando nosotros podemos insertar imágenes entonces a veces nos queda como grandes ¿no? entonces como nosotros empezamos a visualizarla como con un zoom a través de irnos aquí a la parte inferior derecha aquí está lo que es el tema del nivel de lo que llamamos el zoom el tamaño entonces aquí pues es lo máximo en este caso pues este nos va a indicar el porcentaje de la vista en la que nosotros nos encontramos aquí pues es el nivel mínimo y cuando nosotros pues hacemos de esta manera más por ejemplo permítame un segundito y esto entonces lo vamos agrandando en este caso lo voy a disminuir en este caso y no lo voy a disminuir un poco para poder entonces ubicarlo ahora lo que decimos siempre con las imágenes ¿cuál es el problema con ellas? que a veces nosotros lo tomamos aquí en la mitad ¿cierto? o los tomamos acá en esta mitad entonces ¿cuál es la recomendación? la recomendación siempre cuando tú tengas una imagen es manejarlas pues a partir de qué a partir de alguna de estas esquinas o esta o esta o esta dependiendo también de que te sientas cómodo o no entonces aquí es algo que nosotros pues vamos a tener en cuenta bueno aquí se nos fue digamos a lo que es el tema de la tabla aquí vamos a hacer eso digamos cuando tenemos estos problemas aquí si ustedes se dan cuenta nos generó herramientas de imágenes en formato ¿no? entonces aquí nos dice pues quitar de fondo o sea pues como tal en esto entonces ¿cómo vamos a hacer esto? entonces vamos a hacerle clic en este caso vamos a decirle entonces vamos a sacarla hacia el frente esta imagen vamos a sacarla vamos a moverla de aquí pues esta tabla aquí la movemos por ejemplo aquí la vamos a mover listo entonces aquí la puedo mover y de una vez entonces la vamos a ubicar entonces aquí le disminuimos aquí el tamaño para que pues esta como tal no nos vaya a generar ahora esta imagen la vamos a ubicar teniendo en cuenta digamos si nosotros necesitamos esta imagen en el centro podemos seleccionarla que todos los puntos estén así en esta parte y vamos a hacer aquí centrar entonces bueno aquí lo que dice es el texto aquí nosotros la vamos a ubicar también en esta parte digamos en este sentido pues también la vamos a ubicar para podernos centrar entonces ahora vamos a ponerle independientemente del texto en este caso por ejemplo vamos a mirarlo entonces ya ya aquí la vamos a despegar entonces aquí ya la despegamos y ya nos queda aparte de lo que es el tema de el texto y ya entonces ya nos permite centrarlo siempre tenemos es que tratar de sacarla digamos la imagen pues que no nos quedamos aquí amarrada al texto y este texto como tal pues al seleccionar lo como lo estamos haciendo en este momento lo vamos a justificar y listo entonces aquí quedamos con esta imagen ahora aquí lo vemos digamos así pues de esta manera lo vamos a ampliar un poco más entonces ya nos damos cuenta pues que con el tamaño pues ya real el 100% ya es diferente ¿no? entonces esto es lo que nosotros vamos a tener en cuenta al respecto entonces en relación pues a lo que es el tema pues de insertar ahora lo que quizá de pronto ya he venido digamos diciendo lo mismo el tema de el tema pues de figuras de lo que nosotros pues queramos pues va a ser por ejemplo digamos aquí voy a crear esta figura entonces aquí la selecciono y de una vez entonces la vamos ubicando ¿la idea cuál es? la idea es que pues todo lo que nosotros empecemos a usar que sea pues necesario como tal aquí aquí ya digamos cuando nosotros generamos 100 diferentes objetos nos aparecen las herramientas para hacer la modificación del dicho objeto ya sea de figura ya sea de lo que es el tema de contorno o demás ustedes se dan cuenta el tema de relleno el contorno los efectos que tenga digamos así de autoforma y bueno aquí también la alineación ah bueno aquí esto es la alineación del texto pero la figura entonces vamos a decir derecha ¿cierto? ¿cierto? entonces dice derecha vamos entonces a señalarlo a sombrearlo y de una vez entonces nos vamos aquí al inicio vamos a disminuir pues el tamaño vean así que ya lo ya lo hicimos y aquí entonces cuando nos vamos otra vez a formato aquí cuando ya hablamos de ya alinear el texto entonces pues ya nos lo ponen más arriba ya al centro o demás en el medio pues como lo vamos a dejar en esta parte digamos esto cuando ya la imagen digamos es más grande por ejemplo así ya ya esto digamos es más visual ¿no? entonces ya digamos alinear el texto más arriba así que aquí ya lo modifica es entonces ya es más abajo bueno aquí pues en lo que es el tema de formato pues nos va a enseñar digamos el ajuste ya sea a la izquierda al centro o a la esquina de la de la misma de la misma imagen ¿no? entonces ya todo esto digamos nosotros lo vamos a ir configurando de acuerdo a lo que nosotros necesitemos y aquí entonces vamos a decir por ejemplo aquí a ajustar el texto vamos a observar por ejemplo que aquí pues digamos aquí en digamos a nivel estrecho aquí en lo que es el tema ya de transparencia pues esto digamos aquí lo lo vamos utilizando como tal y entonces pues vamos a a tener en cuenta la configuración del del texto pues ya de la imagen perdón en relación al texto aquí digamos aquí lo estamos ajustando de tal manera que sea aquí detrás del texto si ustedes se dan cuenta vamos a vamos a mirar algo digamos aquí detrás del texto pero vamos a mirar que la imagen cuando nosotros nos damos cuenta ojo porque la que configuramos fue esta foto entonces vea si ve que acá está detrás del texto lo mismo esta figura entonces entonces lo mismo voy a llegar voy a llegar al formato y voy a decirle entonces ajustar al texto entonces digamosle detrás del texto aquí detrás del texto le he dado delante del texto entonces ya aquí podemos entonces configurar lo que es este menú ya para lo que es el tema pues ya de insertar las autoformas y demás esto es lo que nosotros podemos ir haciendo pues teniendo en cuenta la información que nosotros pues vayamos asegurando que pues se necesite lo mismo digamos cuando hablamos de figuras digamos de smart art esto digamos son figuras gráficas que usted puede ir generando y que le permiten ir modificando de acuerdo a lo que usted necesite entonces por ejemplo aquí en smart art puede ser que usted de pronto tenga pues un modelo de jerarquía en donde usted quiere identificar diferentes procesos pues generalmente generalmente digamos una de las cosas que siempre digamos se pide es que pues esto se pueda hacer digamos de información muy puntual en Word ahora por el tema de que pues se necesita organizar diferente información ahora toda esta información por ejemplo vamos a hacer lo siguiente vamos a irnos entonces aquí en lo que es bueno vamos a irnos aquí a lo último para poder ilustrar entonces vea aquí aquí en varones vamos a irnos acá a insertar salto de página para empezar a trabajar es smart art vamos a utilizar por ejemplo lo que es el tema de estos tipos de gráficas vamos a utilizar vamos a utilizar este que es como tal más sencillo en este sentido vamos a utilizarlo y aquí entonces nos lo va a empezar a generar si usted se da cuenta aquí este este tipo de gráfico aquí pues puede ir modificándose en esta parte y usted va a poder entonces en este sentido pues ir agregando diferentes formas de acuerdo a lo que nosotros necesitamos ahora como yo les digo si es una si es algo pues demasiado digamos demasiado en lo grande pues si es bueno digamos configurarlo digamos en otros programas que están más disponibles para esto pero digamos si son figuras más sencillas como esto pues si lo podemos aquí configurar aquí aquí por ejemplo si usted se da cuenta estos son imágenes de texto o sea es decir aquí cuando nosotros le decimos insertar y aquí vamos a mirar que en autoforma si está estos son los cuadros de texto entonces estos cuadros de texto son los que están aquí entonces aquí usted lo puede configurar entonces por decir algo como decir su gerente entonces aquí esto empieza a configurarse y la ventaja es que de acuerdo a la palabra pues ya empieza digamos a organizarse al respecto digamos esto digamos en lo que es el tema de borrar y lo mismo pues en el tema de las imágenes aunque pues como les he dicho lo ideal es que las imágenes siempre sean muy muy puntuales que pues que sea digamos lo necesario ¿no? listo eso digamos en esta parte aquí lo mismo pues aquí cuando nosotros utilizamos el tipo de gráficos pues lo mismo podemos ingresarlos pues con los diferentes datos y demás pero siempre digamos haciendo digamos ese hincapié al respecto ¿no? ahora vamos a observar algo y es que quiero también estar enseñándoles pues en este caso digamos ya con todo esto digamos del insertar bueno aquí ya digamos tenemos lo que es el tema de los comentarios algo que pues ya veíamos en la sesión anterior y lo que eran los pies de página y los números de página pero quiero centrarme en este en este caso digamos bueno aquí digamos insertar línea de texto quiero hacer lo que es el tema de las letras capital ¿listo? entonces vamos a tener en cuenta que pues las letras capitales son esas letras grandes que a veces aparecían aparecen los textos o que eran muy comunes en ciertos artículos de los periódicos y también pues en ciertos libros ¿no? entonces la letra capital ¿cómo es que se utiliza como tal? entonces vamos a indicar primero el párrafo como tal que vamos a seleccionar en este caso va a ser este ¿no? que está aquí que hemos seleccionado lo otro es que nos vamos a ir aquí a insertar ¿cierto? vamos a irnos aquí y vamos a encontrar en estas herramientas esta que se llama agregar la letra capital entonces vamos a observar o sea no vamos a hacerle clic de directo pero lo podemos hacer pero digamos no vamos a hacerle ahí sino que vamos a hacerle ahí en la flecha y en esa flecha que nosotros encontramos aquí no aquí sino aquí en la flechita nos sale este menú emergente ese menú emergente nos dice pues ninguno tal como está nos dice en el texto digamos como tal o como una especie de margen ¿no? entonces fíjense como puede aparecer e inclusive nos dice pues que hay algunas opciones de letra capital vamos a dar clic allí entonces usted se da cuenta pues aquí digamos en este menú emergente que aparece nos vamos a observar que la posición pues nos va a decir pues ninguno pues como está como tal en el texto ¿cierto? y nos va a dar entonces el tipo de fuente las líneas que ocupa entonces ¿cuáles líneas? esta sería una línea esta sería dos líneas esta sería tres líneas cuatro líneas ¿no? cuatro o cinco líneas vamos a decirle que cuatro vamos a decirle cinco listo distancia en el texto entonces vamos a decirle no déjalo ahí porque es que bueno vamos a incrementar es esto de esta manera bueno creo listo entonces esto digamos de esta manera vamos a hacerlo así y de esta manera pues lo vamos a generar en este espacio listo entonces si ustedes se dan cuenta fíjense que tomo uno, dos, tres, cuatro las cinco líneas el trazado urbano se diseñó en forma de cuadrícula y desde entonces se implantó la medida de 100 metros por lienzo de cuadro entonces si ve ya empieza y ya con esto no hacemos lo que es la letra capital entonces muy utilizada muchas veces para lo que es la parte de textos como artículos y otros entonces eso hay que tenerlo pues muy muy en cuenta es importante también digamos en este sentido poder también utilizar lo que lo que es como tal pues ya digamos este y este digamos así como como letra letra capital entonces aquí nosotros lo podemos empezar así a configurar en este en este sentido pues ya digamos así lo podemos hacer digamos aquí si le decimos como en el como en el resto de América entonces aquí indicamos el párrafo volvamos aquí entonces lo hacemos de esta manera generalmente está standardizado a tres a tres pues a tres líneas entonces así nosotros de esta manera pues lo lo encontramos entonces de esta manera pues lo podemos generar pues al respecto listo bueno esto pues hace parte desde ya de lo que de lo que hemos querido digamos así explicar en cuanto pues al tema de lo que es pues ya digamos viendo el menú inicio lo que es el tema de insertar y ya mirando pues yéndonos ya digamos terminando lo que es el insertar aquí también podemos en este caso digamos pues algunos elementos rápidos vamos a mirar que elementos rápidos podemos también insertar en este en esta parte pues lo que es el tema bueno autotexto lo que es pues bueno propiedades del texto digamos como tal si digamos el tema de abstracto administrador de lo que es autor lo que es administrador pues como tal palabras clave pues que nosotros pues podamos de pronto incluir allí respecto y lo que es bueno también el tema de pues de líneas de firmas digitales pues yo les voy a así a explicar lo que es la parte digamos de firmas también pues que es recomendable hacerlo pues también pues en lo que es el tema de pdf porque pues así digamos usted si lo puede crear y digamos es una herramienta que se puede utilizar pero digamos es más recomendable hacerlo a través de pdf aquí pues lo que son el tema de las ventanas pues bueno aquí se puede insertar digamos textos textos de archivo objetos pues también que nosotros pues gráficos y demás pero digamos lo hacemos con el copiar pegar directamente ¿no? eso digamos en esta parte no sé si de pronto en este sentido tenemos alguna pregunta pues en relación a lo que hemos estado pues viendo en la sesión del presente día ¿listo? permítame un segundito voy a a hacer aquí la voy a aquí la voy a ¿qué? utilizar esta herramienta para poder entonces anclarla aquí y de una vez entre cerrarla un momento ¿listo? entonces de esta manera lo podemos hacer bueno pregunta aquí en este en esta parte pues que quiero digamos desarrollar es si tenemos alguna cuestión al respecto que tengamos en este en este sentido permítame un segundito teniendo en cuenta pues esta parte voy aquí voy a mirar pues lo que son en los comentarios dice Nancy Gamboa Suárez buenas tardes no sé si para explicar lo que son correcciones sobre texto con tachado y letra de otro color claro bueno entonces eh correcciones sobre texto con tachado esto tiene que ver eh si no me equivoco tiene que ver con lo que es el tema de las revisiones ¿no? o sea aquí cuando utilizamos entonces en este sentido lo que es el tema de revisar eh aquí eh nosotros utilizamos lo que es el tema de los controles de cambio eh me imagino pues que debe ser por ese lado por favor me confirmas en este sentido para poderlo entonces eh sí señor explicar listo entonces ¿qué es lo que sucede cuando nosotros hablamos de las correcciones y demás? esta herramienta de cambios que es la que está aquí como revisar nosotros eh vamos a tener estos diferentes tipos de controles entonces aquí vamos a tener lo que es el tema ya digamos de aceptar o o de rechazar pues dichos cambios ¿cierto? digamos estas son las opciones y a nosotros digamos cuando nosotros queremos hacer el tema de control de cambios vamos a hacerlo desde aquí desde revisar permítame ya utilizo otra eh otra de lo que es la herramienta de lupa para que podamos entonces eh utilizarlo permítame un segundito en este caso entonces eh vamos a vamos a utilizar entonces vamos nos vamos a acá al menú revisar y nos vamos aquí a lo que es el tema de control de cambios entonces aquí por ejemplo vamos a a dar click aquí en lo que es el tema de control de cambios y vamos a y vamos a decirle control de cambios vamos a dar click aquí efectivamente todo lo que nosotros realicemos pues al respecto pues va a permitirme por ejemplo generar diferentes tipos de cambios por ejemplo aquí digamos cuando nosotros manejamos esta parte digamos que que decimos los domínicos entonces por ejemplo yo voy a decir los franciscanos entonces voy a decir así entonces los franciscanos listo entonces aquí y voy a por decir algo en en mil novecientos cincuenta y seis entonces que es lo que pasa aquí nos está generando dos tipos de cambios si vea eliminado eliminado listo entonces nosotros aquí ya empezamos a a generar digamos lo que es esta parte cierto y desde luego si hay otra persona que hace digamos este tema de los controles entonces puede ser que realice esto aceptar ir al siguiente aceptar todos los cambios y aceptar todos los cambios y detener el seguimiento o rechazar entonces y continuar con todos los siguientes cambios entonces esto es lo que nosotros vamos a utilizar al respecto si ustedes se dan cuenta digamos en este en este caso cuando hablamos de lo que es el tema de de pues como tal de los controles de cambios vamos a observar que por ejemplo digamos aquí bueno aquí digamos nosotros nos nos venimos aquí digamos todas las todo lo que son las revisiones y demás digamos aquí nosotros vamos a a desactivarla fíjense que aquí pues aparece esto cierto y entonces pues vamos a mirar entonces vea vea siguiente vamos a mirar otros tipos de cambios que se pueden hacer respecto de lo que es este tipo de como tal de de cambios que se pueden hacer en este sentido entonces por ejemplo yo voy a digamos aquí le voy a activar otra vez el control de cambios porque yo voy a hacer digamos no la revolución no voy a cambiarlo fue la evolución de los comuneros listo entonces por ejemplo voy a decir de las especies la evolución de las especies entonces si se dan cuenta que aquí hay dos tipos de cambio entonces mire acá yo le quité la R aquí lo que es el tema de comuneros y así entonces pues ya ya digamos nos digamos si yo aquí diga que siguieron no digamos que no que continuaron así que ya ya aquí ya no ya no le habilito digamos lo que es el tema de cambios porque no está activada esta parte entonces en este caso yo le voy a dar control z digamos aquí en este control z para deshacer tenense en cuenta control z para deshacer automáticamente y entonces pues aquí no se notan cambios ahora esto digamos pasa digamos en este sentido y nosotros entonces aquí decimos entradas de lápiz lo que es el tema pues inserción y eliminaciones aquí digamos nos dice bueno el tema bueno aquí también incluye lo que es el tema de los comentarios como este por ejemplo aquí que vean digamos aquí los capuchinos entonces fueron por ejemplo fueron los realistas estoy haciendo un comentario listo entonces aquí ya hice este comentario y vean fíjense que aquí también puedo hacerle seguimiento a todos entonces todo lo que es el tema de control de cambios pues que también aquí nosotros podemos hacerlo podemos entonces ir yendo digamos a cada uno digamos aquí en comentario fíjense que aquí nos está mostrando otros lo que es el tema de las especies los comuneros fíjense que dice los dominicos vean si de los franciscanos se cambió eliminaron el 783 y acá como quedó si se dan cuenta como como vamos mostrando digamos lo que es el tema siguiente y entonces pues en este sentido también podemos utilizar lo que es el tema de comparar comparar las versiones de un documento pues estilo jurídico o combinar entonces las revisiones de varios autores en un documento único aquí digamos comparar entonces bueno aquí nos tocaría ubicarlo cada uno de los dos documentos pues al respecto esto digamos lo vamos a estar mirando digamos ya cuando estemos aquí pero entonces esa es la parte y me imagino que es con esto entonces ¿qué pasa? aquí aquí entonces si usted revisa digamos aquí puede digamos por ejemplo aquí yo voy a hacer esto digamos de esta manera entonces voy a ir anterior listo esa sería esta sería la primera entonces aquí yo voy a decir bueno voy a aceptar bien entonces ya queda siguiente sigue que aquí ya va quedando ahora esto este este como estos como tales si usted digamos lo empezamos a listo entonces ya ya con esto digamos de cuando hemos hecho digamos todas todas las revisiones y como tal digamos aquí ya bueno mostrar las marcas digamos en este caso de lo que es el tema de inserciones y eliminaciones bien listo ya aquí ya con esto eliminamos estas marcas aquí mira mostrar marcas inserciones y entonces ya como tú lo has aceptado porque digamos aceptate acá lo de este tema entonces mira si es que aquí está aceptado entonces lo quitamos y mira date cuenta que ya no está y si es que aquí ya no se marca nada entonces eso es lo que tiene ahora ¿por qué se queda esto? porque pues se queda digamos por el tema principalmente de los comentarios entonces aquí por ejemplo acá puedes decir nuevo comentario siguiente eliminarlo entonces en este caso en este caso digamos todos los y ya volvemos listo entonces esto es lo que nosotros vamos a ver en este sentido con el revisar pregunta en este sentido quedó claro cómo actuar cómo pues actuar al respecto de esto de esta parte listo y la letra bueno la letra otro color me imagino que tiene que ver con lo mismo ¿cierto? Nancy me confirma sí es que hay una parte como cuando se está revisando y se va a enviar para que la otra persona modifique o cambie algo entonces cuando uno le dice esto no entonces queda de una vez tachado pero queda en robo y queda la letra sí es con eso es con el tema porque primero tienes que activar todo el tema de control de cambios y segundo tener en cuenta que ya al final o sea tú aquí tú aquí que es lo que tienes con estos dos botones pues aceptas o rechazas cada uno de los cambios entonces y con este así lo así lo empiezas tú a buscar ¿no? entonces empiezas a buscar y ya como le ha hecho digamos pues si tú ya sabes digamos si por ejemplo tú haces un documento proyectas un documento y la otra persona pues bueno aunque si es bueno digamos que también lo haga si de pronto le corrija de una vez pues sí y que tú puedas ver eso sepas que fue lo que se le corrigió entonces tú al final ya cuando ya cuando vuelves a ver el documento le das aceptar entonces aceptas aquí la opción digamos de aceptar todo miras digamos los cambios en donde están con esto y con esto digamos aceptas y vas a expresar todos los cambios y como tal y al aceptarle los cambios entonces lo que tú haces es volver el texto pues tal cual pues estaba estaba originalmente sin estas expresiones de cambio ni nada sino porque como tú ya digamos lo ves digamos así haces esto y quitas las marcas mira de inserciones y eliminaciones si ve que ya está eso es entonces ya ya con eso tú revisas y queda y queda esta parte ya configurada de esta manera o sea aquí ya no tienes digamos que hacer ya ningún cambio y así puedes imprimir es bueno que también lo empieces digamos a hacer hacer aquí la revisión de hecho fíjate que aquí por ejemplo digamos la revisión puede ser el panel de forma vertical o horizontal digamos todo es esto digamos todas las revisiones o inclusive pues puede ser de manera horizontal todas las revisiones que pues que haya eso digamos lo podemos manejar nosotros también entonces aquí nosotros podemos manejar todo lo que es el tema de las revisiones que existan digamos a ese tipo de documento entonces eso digamos en esa parte pues vamos a vamos a tenerlo en cuenta aquí hay algo y es ya digamos viendo pues ya volviendo digamos a lo que es el tema de insertar aquí podemos observar vamos a observar lo que es el tema del diseño aquí en el tema del diseño de lo que es como tal el documento nosotros vamos a observar que nos va a tener diferentes tipos de diseño de lo que es el tema de documento digamos informal centrado pues blanco y negro pues esto digamos son diferentes tipos de diseño de documento que nosotros pues vamos a encontrar ahora cual va a ser el mejor digamos inicialmente este que es el que es en el cual es el inicial en el cual pues todo todo el documento nosotros lo vamos a observar pues tal cual y con eso digamos lo que es la modificación y demás que pronto tengan en cuanto pues al tema de encabezados y demás pues que que venga digamos ya configurado previamente entonces esto digamos en relación a lo que es el tema de cada uno de los diseños aquí tenemos aquí tenemos diferentes temas de hoja digamos aquí pues tenemos por ejemplo digamos aquí diferentes letras lo que es el tema de facetas y demás pero que se van a reflejar una vez pues nosotros vayamos a generar pues nuestro me vayamos a generar lo que lo que nosotros llamamos ya la impresión pues ya digamos ahí se empieza a reflejar entonces eso digamos en esa parte y cuando nosotros hablamos de lo que es el tema de fuentes digamos aquí pues como tal pues son diferentes tipos de fuentes de letras que nosotros podemos utilizar en cada uno de los documentos el espaciado pues entre párrafos entonces pues ya aquí podemos hablar pues que estrecho demás pues que ya digamos nosotros lo podemos observar aquí en esta parte vamos a mirar aquí lo que es el tema de este texto que está ya continuo por ejemplo entonces aquí vamos a mirar lo que es el tema de párrafos compacto estrecho abierto moderado entonces aquí ya pues podemos utilizarlo digamos de esta manera de acuerdo a lo que nosotros necesitemos y de acuerdo pues también al menú que estábamos viendo desde el inicio hay algún tipo de efectos digamos como el tema de estas figuras no sé al respecto digamos de lo que es el tema de presentación pues estos efectos como tal pues vamos a dejarlos ahí quietos porque pues es más dado a lo que es el tema de documentos de lo que son pues documentos de powerpoint que ahí ya empezamos a hacerlo y aquí pues establecemos toda esta configuración pues como predeterminada yo en este caso no lo voy a hacer porque pues quiero que siga digamos tal cual digamos se presenta un modelo se presenta ya el documento pues en blanco como tal aquí hay algo que pues va vamos a mirar que es lo que es el tema de las marcas de agua estas marcas de agua son todo lo que va lo que va a ir a veces de fondo y a veces esto digamos es muy utilizado en calidad las marcas de agua una de las cosas que uno pues siempre utiliza en esto digamos bueno puede ser confidencial puede ser no copiar puede ser bueno como tal generalmente nosotros vamos a tener en cuenta digamos ya una marca de agua personalizada una que digamos utilizábamos generalmente cuando hablábamos en relación a la a lo que es el tema de calidad digamos aquí las marcas de agua pueden ser en imágenes pues poco recomendado por el tema de que pues pueden ser muy pesadas y demás esto digamos las marcas de agua por ejemplo aquí yo no le voy a poner borrador entonces aquí español colombia si y yo le voy a decir copia esto es algo que siempre se utilizaba aquí lo voy a utilizar copia no controlada listo entonces aquí la fuente pues vamos a seguir con time new roman perdón listo time new roman listo tamaño automático aquí pues podemos hacerlo en diagonal horizontal pues ya lo podemos hacer generalmente pues va a ser de esta manera y fíjense en lo que va a pasar vea copia no controlada si ustedes se dan cuenta de ahí lo estoy mostrando también en lo que es esta parte voy a disminuirle aquí el tamaño listo entonces aquí vea copia copia no controlada entonces esto lo vamos a utilizar de esta manera ahora podemos utilizarlo también con lo que es el tema de imágenes claro que si digamos marca de agua digamos de imagen vamos a decir que es acá descolorar entonces vamos a trabajar pues lo que son digamos desde un archivo vamos a insertar digamos esta imagen cierto aquí va a estar entonces vamos a aplicarle y aceptar y si ustedes se dan cuenta si aquí está de fondo entonces entonces ahora si eso es necesario si por ejemplo digamos esto se utiliza mucho digamos lo que es el tema de marca de agua de pronto si si de pronto ya manejan institucionalmente un tipo de 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 documento que usted de pronto el logo digamos de la de la entidad pues hombre lo utilizan lo utilizan aquí entonces estas marcas de agua usted la pueden utilizar cuantas veces lo necesiten y le pueden y le pueden decir quitar y se quitan absolutamente todo eso entonces eso digamos es lo que nosotros vamos a tener aquí pues hay un tema de pues de configuración de la del color de las hojas bueno este digamos lo digámoslo de esta manera si si se utiliza digamos diferentes tipos de colores pues es preferible pues tener las hojas de estos colores no y en el borde de página pues va lo mismo pues va a utilizarse lo que es el tema de las digamos en esta sección por ejemplo vamos a utilizar el tema de estos bordes vamos a utilizar estos bordes de esta manera si en este borde aquí si le aceptar y entonces si ustedes se dan cuenta a ver si aquí digamos lo que es esta sección ahora que es lo que pasa es que aquí quedó cuando uno digamos hace separación de secciones en cuanto a hojas pues digamos en este momento solo hay una sección entonces por eso digamos así lo así se así se maneja pues esta parte del documento ¿no? entonces aquí puede ser en 3D y demás pues en este caso digamos vamos a darle ninguno vamos a hacerle digamos a todo el documento y de una vez entonces lo recuperamos eso es entonces vamos a mirar otra vez cortes de páginas aquí nos da una opción pues para lo que es esta sección todas excepto primera página es solo la primera página bueno eso digamos ya digamos lo vamos haciendo en el tema pues de bordes y también en lo que es la parte pues de sombreadas entonces eso es lo que hay que tener es lo que hay que tener en cuenta lo que es el tema de bordes vamos a tener en cuenta pues también digamos en este sentido vamos a observar pues lo que es el tema de márgenes lo que es el tema pues de orientación aquí vamos a mirar lo que es el tema pues también de columna entonces vamos vamos a tener en cuenta digamos aquí en lo que es el tema de márgenes ya que nos hemos centrado en ello aquí en esta parte de formato márgenes vamos a utilizar pues los diferentes pues generalmente lo vamos a dejar así pues de esta manera a menos de que ya necesitemos por ejemplo ya personalizarlas como lo que sucede digamos en diferentes tipos de documentos entonces por ejemplo cuando nosotros estamos manejando lo que es el tema de estas normas APA y a veces digamos documentos aquí empezamos a modificar los textos entonces digamos la superior a veces hay perdón aquí digamos hay veces que pronto nos pueden decir que sea un solo centímetro cierto en la inferior entonces va a ser dos centímetros a la izquierda a veces va a ser va a ser cuatro centímetros cierto y aquí entonces va a ser medio centímetro listo entonces posición del margen interno izquierda de una vez entonces lo hacemos todo el documento y va entonces ya nos queda de esa manera diferente entonces si nos damos cuenta digamos con este documento este tipo de documento nosotros vamos a observar miren todo el margen que ya sería de cuatro centímetros acá pues de medio centímetro aquí en la parte superior pues estamos viendo un centímetro y aquí en la parte pues inferior estamos viendo pues también un centímetro ¿no? pues ya como lo hemos configurado en ese punto entonces todo eso digamos aquí en el tema pues de formato digamos en lo que es el tema de márgenes lo podemos configurar ahora aquí vamos a observar también que es el tema tanto horizontal y vertical entonces por ejemplo vamos a tener en cuenta que por ejemplo vamos a manejar esta información todo lo vamos a hacer en forma de horizontal lo vamos a hacer de esta manera ¿no? esto digamos va a ser así ahora vamos a volver por ejemplo vamos a tener vertical resulta que esta carta va a estar así ¿cierto? esta primera hoja va a estar así pero esta segunda que es la hoja vamos vamos entonces nosotros a configurarlo pues de tal manera de que nos de que digamos de forma horizontal no vertical sino horizontal esta hoja en blanco entonces vamos a vamos a hacerlo digamos de esta manera vamos a mirarlo vamos a tener en cuenta que esta va a ser vamos a configurar configurar esta página en blanco de forma vertical ¿listo? listo entonces vamos a agregamos esta configuración vamos a decirle entonces en este caso pues de aquí en adelante va a ser digamos en este caso horizontal en este sentido entonces vean si se dan cuenta que aquí digamos por ejemplo aquí listo ya la eliminamos y nos quedó esta parte ¿qué fue lo que yo hice? ¿qué fue lo que yo hice anteriormente? entonces le dice clic aquí ¿cierto? entonces aquí el clic entonces aquí estaba para escribir entonces voy a volver aquí está la carta entonces estaba en esto yo le agregué aquí esta que va a ser horizontal listo listo voy a voy a para dejar entonces en este momento la asistencia ya les las paso entonces miren miren lo que vamos a hacer en este momento entonces tenemos esta que está vertical esta pues vamos a subirla un poco ¿cierto? o sea vamos a borrarla con este con este digamos lo que hice fue presionar este esta tecla y con eso entonces ya queda esa parte arriba o sea ya queda aquí en esta parte ahora ya nos quedó esa parte pero resulta que yo quiero que esto nos quede ya otra vez vertical entonces ¿cómo lo vamos a hacer? entonces esta vertical horizontal y esta que vuelva a ser vertical entonces me voy aquí a márgenes márgenes personalizados y de una vez le voy a decir vertical de aquí en adelante entonces si ustedes se dan cuenta en relación en relación a esto ya nos queda esta bueno esta nos quedó esta nos quedó por alguna razón aquí espérate esta nos quedó le voy a decir que nos quede vertical de aquí en adelante espérate de aquí en adelante aceptar listo ahora sí entonces le vamos aquí le vamos a decir bueno esto ah por lo que es tabla nos quedó de esta manera entonces aquí ya lo podemos configurar ya posteriormente entonces estos elementos digamos irían aquí irían aquí también ¿cierto? estos elementos y con eso pues ya los colocamos de esta manera entonces ya ¿sí ven? listo entonces ya esto nos queda digamos de manera ya aquí vertical ya nos queda aquí vertical bueno es por el juego de tablas aquí pero ya nos queda aquí vertical esta parte y ya entonces ya podemos hacer esta diferenciación listo bueno esto digamos vamos a dejarlo hasta aquí pues ya digamos ustedes lo pueden ya configurar de esa manera para hacerlo digamos con estas hojas y así pues vamos a hacerlo de esta manera bueno permítanme un momentico voy a quitar la lupa en este momento así que no listo ya aquí lo hacemos y de esta manera entonces pues ya vamos ya voy ya les voy mostrando lo que es el tema del control de asistencia permítanme un segundito porque es que a veces se pone un poco lento listo para listo permítanme un segundito ya listo entonces voy a quitarle todos estos efectos para que nos quiten vamos a cerrarlo aquí listo ok entonces permítanme ya un segundito y entonces con esto ya dejamos así listo